Hola, ¿qué tal? Soy Fabiola Treviño, bienvenidos a las breves de Dime News de este jueves 4 de agosto. Nos vamos a la información internacional. China pone en marcha su mayor ensayo militar en décadas cerca de Taiwán. Los ejercicios incluyeron disparos de munición real de largo alcance hacia el estrecho de Taiwán y un despliegue naval alrededor de la isla que continuará hasta el domingo. Los agresivos ensayos se entienden como una respuesta de Pekín a la controvertida visita de Taipei de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi. López Obrador propone tregua mundial de cinco años derivado de las guerras y tensiones entre países. Ante las recientes tensiones entre China y Estados Unidos por la visita de Nancy Pelosi a Taiwán, el presidente Andrés Manuel López Obrador propuso que las naciones en el mundo acuerden una tregua de cinco años para el cese a la guerra o cualquier confrontación para enfrentar la crisis que afecta a los pueblos. Acordar entre todos los pueblos, las naciones, una tregua cuando menos cinco años. Y en las locales de Quintana Roo, playas del estado son aptas para el disfrute y uso de turistas. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios determinó que las playas de Quintana Roo son aptas para actividades recreativas durante el presente periodo vacacional de verano, previo al inicio de la temporada de julio y agosto, realizado en coordinación con los servicios estatales de salud, se determinó que todas las playas de la entidad cumplen los lineamientos de seguridad establecidos por la Organización Mundial de la Salud, al registrar menos de 200 esterococos por cada 100 mililitros de agua de mar. Ahora ya estás bien informado, recuerda que nos vemos en las próximas breves de Dime News, que tengas un feliz y productivo jueves.